Sabe que me están matando, me estás acabando Si era detenido y fiel, me pone con una traición Eres como una espinita que se me acaba en el corazón Sabe que me están matando, me estás acabando con mi amor Ya me he hecho un rap a tu culpa, no te he cumplido con el corazón No me importa lo que me hagas, esto que ha hecho vivir toda mi ilusión Aunque me hagas, no te niegas, esto que ha hecho amarte solo para ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Sabe que me están matando, me estás acabando Quisiera haberte sido infiel, pagarte con una traición Eres como una espinita que se me acaba en el corazón Sabe que me están matando, me estás acabando con mi amor Sabe que me están matando, me estás acabando con mi amor Tú a mí me hieres, tú me lástima Me vituperas, me escandalizas, me vituperas, me escandalizas Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Sabe que me están matando, me estás acabando con mi amor Sabe que me están matando, me estás acabando con mi amor Sabe que me están matando, me estás acabando con mi amor Eres como un exilita que se me ha clavado en el corazón Sabe que me estás matando, me estás acabando con mi amor Dime dónde quiere que te besen, dime tus sueños y tus desvelos, dime qué caricia te enloquece, si me siento y vivo o en ti muero Eres como un exilita que se me ha clavado en el corazón Sabe que me estás matando, me estás acabando con mi amor Vas a seguir abusando hasta que yo diga ¿A qué hace falta un estico? Ya tu amor me está petando Eres como un exilita que se me ha clavado en el corazón El amor ya se fue Sabe que me estás matando, me estás acabando con mi amor Las mujeres son como el huracán que viene destruyendo y luego se bajan Y los hombres son como un refugio a prueba de balas, bombas y diluvios Eres como un exilita que se me ha clavado en el corazón Sabe que me estás matando, me estás acabando con mi amor Tú me entierras el puñal, yo siento ese frío acero Tú a mí no me quieres nada mami y yo tanto que te quiero Eres como un exilita que se me ha clavado en el corazón Ay, 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 sabe que me estás matando, me estás acabando con mi amor Cosita linda Mamá